Soy de aquel pueblo de las flores El Valle Andaluz bañado de luz ebrio de colores El Valle Andaluz bañado de luz ebrio de colores Viva, mi Valle Florito Es jardín de amor, de rosas en flores, un verdenito Es jardín de amor, de rosas en flores, un verdenito Por el moto Méndez, que nació en mi pueblo Canto con el alma, la cueca, chapaca, viva San Lorenzo Canto con el alma, la cueca, chapaca, viva San Lorenzo Canto con el alma, la cueca, chapaca, San Lorenzo, viva